Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Alan Waite Y estamos en la granja de los Anderson, bueno estamos yendo para allá Recordad que ya salimos de la clínica, nos enfrentamos al doctor Porque lo poseyó la presencia oscura en un intento de intentar pues atraparnos Y no conseguir el manuscrito porque la historia se tiene que escribir de otra manera Bueno, en fin, la historia es que al final escapamos de la clínica con Barry, vale Al final nos separamos, Barry por un lado y nosotros por aquí Barry creo que bajó, lo atrapó un poseído y al final pilló, no sé, se ve que ya está en la granja, vale Pero tenemos que reunirnos con él allí Vamos a pillar esto, que ya lo pillamos, pero nos mataron allí, vale O sea que ahora vamos a ir con más tranquilidad, esto ya no lo voy a usar Y en un intento desesperado para encontrar a Alice, nos hemos escrito como protagonista para nosotros pues Intentar sobrevivir y poder salvarla a toda costa Vale, ahora aparecen estos, yo creo que voy a pasar de vosotros sinceramente Esto sí, sí me... Bueno tío, pues ya está, me habéis cansado, es que yo lo que no quiero, lo que no quiero es gastar cosas allí Pero bueno, al final voy a tener que hacerlo tío, ya está Dame esto Esto con los cojones ya, hombre Madre de Dios tío, qué puto asco Voy a hacer una cosa No puedo saltar, ¿no? Por aquí, no Me ha pillado saltando Vale, largo Vámonos Vámonos No quiero gastar cosas tío, no quiero gastar nada A ver Ahora lo que sí que haremos será matar los poseídos que aparecen aquí Porque nos mataron Ahí, ¿recordáis? Joder, casi nazco otra vez Fuera Vale, este se levanta otra vez Vamos a cagar con ellos Es que no sé si vuelven a aparecer Vale, el gordo no se ha muerto ¡Oh! Fuera de aquí, coño Buen derrape Vámonos Ahora aquí la excavadora esta Nos toca los cojones Y no sé si aparecen más Me gustaría poder Pasar sin que Vale, a ver Como veo que no tal Yo creo que no puedo pasar La linterna que tengo es la de alta resistencia Sí Vale Sí, 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 sí Pero, hostia, cómo cuesta de cargar, eh La hostia, tú Es la de alta resistencia Porque tiene Es más larga de Bueno, tiene más Vale Es más larga la linterna Bueno, gente Bienvenidos a todos Al festival del horror Buah, cómo olvidar esto, tío Cómo olvidar esto Cómo olvidar esto Vamos a mirar primero que todo Lugares recónditos Para ver si encuentro algo Porque lo que se viene aquí Es putamente épico Vamos a mirar Ey, mira, aquí hay cosas Munición, granadas de iluminación ¿Cuántas tengo? Cuatro Bueno, espero que me den más ahí Espero que me den más ahí Oye, tío ¿En serio vas a hacer gastar? ¿Dónde vas, amigo? Buena Vale, ya está ¿Y tú qué? Podría haber pasado tal vez, ¿no? No lo sé Mira el puto escenario Old Offs of Asgard Pero no me había hecho a la idea Hasta que vi el escenario Esto es gente Es Subida el volumen, gente Me alegro de que decidieras Ir a por ellos solo Tipo duro Calla y dispara Calla y dispara, dice Oh, dame esto Bueno, bueno, bueno Ya empezamos A ver, espérate un momento Wow, wow, wow Ah, desaparecen Si te metes ahí, claro Aquí desaparecen Y mira, granadas Ah, mira No sabía esto Más te vale Madre mía Hijo de puta Madre Es que te vienen hostias De todos lados Dame esto un momento Bueno, al menos Me había grabado aquí Es que es muy heavy, tío Ey, esto es La escopeta Voy a tirar de esto Te lo juro Pero dale Tío, Alan De verdad Es que Vamos Vamos Voy, voy, voy Vale, esta luz Te va guardando, tío Granadas Dame las granadas Anda No, no, no ¿Por qué me haces esto? Hazlo por Barry Venga, venga, venga A la mierda Es increíble, tío Corre, corre Yeah Este es el momento más alucinante De nuestra vida Intentan matarnos ¿El mejor momento de mi vida? ¿Serio? Children of the Elder God Yeah Claro que sí, hombre Children of the Elder God Este es el temazo que suena de fondo Vamos Grande Ey, mira Esto se ha vuelto a cargar Ah, no Es que antes me han matado Es verdad Atrás Atrás Buah, es que es increíble, tío Yeah Hostia Qué rápido, tío Lo que me llegó a costar las primeras veces Ha sido alucinante Ya ves, tío Capital del rock and roll Ya ves, tío Qué pasote, tío Aquí probablemente me habrá saltado el copy Pero me la pela, tío No puedo estar aquí sin música, tío No me jodas, tío Esto es una experiencia única Vale, ya está Ya me he venido arriba Bueno Guay, ¿no? No sé qué me he pretendido aquí Sino un poco de show Porque realmente aquí Lo único que ha hecho Barry Es mantener el fuego encendido Para que yo defienda el escenario Pero ya ¿Para qué? ¿Qué gano yo defendiendo el escenario? Bueno, pues no sé Pues espectáculo, joder Claro que sí ¿Vale? Pues listo Las granadas de iluminación Son La mejor arma que has inventado jamás Vámonos Children of No, children of the elder guard Bueno, te mazo, tío A ver Nada, vamos Hay un manusquito ahí, eh Espérate ¿Eh? ¿Qué cojones? Acaba de aparecer la valla ahí O bueno, a lo mejor lo he visto mal A ver, un segundo Hay un manusquito justo al lado del escenario, tú A ver Eh... No, era este Mulligan costeó las órdenes de Nightingale Mulligan dejó de atender a la cháchara de Thornton No pensaba que los escritores fuesen gente útil Y ese gran dispositivo para atrapar a uno solo le parecía absurdo Sobre todo si le impedía disfrutar de su café con tarta Ni siquiera estaba claro qué había hecho ese hombre Aparte de huir del camping Mulligan sabía que no estaba solo La sheriff estaba perdiendo la paciencia con el federal Es que el federal... Madre mía, tío Qué asco de pavo, macho Qué asco de pavo, chaval Uf Repelente, tío Además no poder Vale, está por ahí Vámonos El póster que no falte, eh No hay que preocuparse Tu silueta de cartón no tiene un rasguño Está donde la dejé Volveré a por ella cuando el sitio sea seguro Sí Esa ha sido mi principal preocupación Hay que sacar esto de en medio No pude avanzar más antes de que me emboscaran Vale Esto hay que hacer como un ariete, ¿no? Hay que... Hay que empujar esto para abrir O no sé A ver, vamos a echar un vistazo ¿Esto qué? Es, tío Ah, una máquina de estas de quitar el... Vale ¿Sabéis qué he hecho yo? Mientras estoy grabando esta serie Estoy mirando Cómo juego ciertas partes ahora Y cómo las jugué en su momento Me miro vídeos antiguos míos Tío, ¿por qué no saltas, loco? Si acabo de darle a saltar Miro en este mismo punto, por ejemplo Voy a mirar cómo llevé yo la pelea Con... En el escenario En otro punto miro cómo llevé la pelea entonces Tiene algo que decir ¿Qué era? Hey, soy Alan Wake Siempre tengo la razón Si algo sale mal Me pongo de morros todo el día Me lo tomo todo a la tremenda Me hace atractivo Y misterioso Ahora no hago nada Porque necesito que sea Barry Mi mejor amigo Quien lleve las riendas Pero da igual Porque está para eso Venga, va De tonterías ¿Quieres que haga mi imitación De Barry Wheeler? No Ya sabía yo Oye Mira eso Al Parece que toda su vida Giraba en torno a esa mierda vikinga ¿No? Está todo lleno de escudos De... ¿Parece que estaban forrados? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de ellos? ¿Esto de aquí no puedo pillarlo? Ah, es de... ¿Te acuerdas cuando te conseguí el trabajo? ¿Qué dice ese de Oseosborn? Mira, escudos vikingos, tío Vale, este es un relato De estos de la noche Se levanta Vale, a ver Vamos a subir No hay nada, ¿no? Por aquí abajo No, no tiene pinta Hay un manuscrito Cantía de escudos, tío Los hermanos Andesor es en los 70 Debe ser la hostia, tío El ingrediente más embriagador de su licor casero Es el agua sin filtrar de Coldron Lake Los Anderson se sienten dioses Odín no puede dejar de reír Piensa en arrancarse un ojo Thor corre desnudo Gritando Con el martillo en la mano Intentando atraer al relámpago Sus canciones son potentes Por eso uno lleva el parche Ay, qué despertasteis Qué despertasteis Con vuestro afán de De hacer la bebida Perfecta Y vital Qué despertasteis ahí abajo Qué buena historia, tío Vale, mira, pilas No estoy a tope Por cierto, la linterna esta Es la Creo que es No sé si hay otra Pero creo que es la mejor Porque es mucho más potente Y las pilas bajan como la normal Los conciertos Tour de Ragnarok, 1975 Contemplar sobrecogir la furia De las iras celestiales Seattle, Bakersfield, Long Beach, Nueva York Detroit, Jacksonville, Tampa, Nueva Orleans Y Baton Rush, Los Ángeles Qué grande gira, eh Algo pasa ahí, eh Buena manera de entrar O sea, de querer salir Vaya, por Dios Mierda No veas cómo va la linterna ahora, tío Atrás No veas cómo va la linterna ahora, tío Les quitas la oscuridad en cero coma Adiós Hostia Creo que podemos pasar por aquí Pasamos de él Bueno, no Que vendrá a tocar los cojones A linterna Esta es Dios, tío Vale No he cambiado ni una pila ya, eh De esta linterna Bueno, bueno, bueno What the fuck Venga ya, hombre Joder Joder Vale Tengo que pasar por ahí Vale ¿Cómo va esa linterna, tú? Las granadas, tío Es que soy muy pesado Ya lo sé Paso de decirlo más Ah, pero ¿Eh? Ah, vale, no Vamos bien, vamos bien Enfocar Vaya Parece que esos vegestorios Tenían todo un estudio Ya ves, este es el Si salimos de esta Es donde lo hacían Joder Joder, Barry El Barry se apunta a un bombardeo, tú Escopeta, tío Me dan un huevo de escopeta Y no tengo escopeta Tal vez la debería haber cogido En el escenario No sé, tío Pero me ha dado un montón de esto No sé, tal vez Sí que será una buena idea Porque solo tengo siete balas De fusil de caza ¡Uh! ¡Hala! De puta madre Estoy de puta madre A ver No tenemos munición Ni nada, ¿no? Por aquí Estoy escuchando pasos Vale, este es el botón No, esto es una radio Reflector de alta resistencia Ah, vale Han reservado unos minutos De su apretada agenda Para venir al estudio Muchachos Estáis muy ocupados Últimamente Es casi la fiesta del venado ¿No? Seguro que eso os viene a ocupar Eh, muy ocupados En realidad, Pat Hemos andado muy atareados Con otras cosas Eso iba a decir Como si Pat no lo supiera Como si Pat no lo supiera Este año ha habido Todo tipo de problemas Fatalismo Peleas Alteraciones del orden público Y mucha gente desaparecida Sí, sí Tiene a ser lo Lo de siempre Pat Solo que bastante más De lo habitual Es cosa mía O la fiesta del venado Vale, a ver Un momento Vamos a encender esto Ey Ah, no, estoy a tope Podía haber La que debía de ser La casa de los Anderson Al otro lado del campo No me preocupaba Fiarme De las incoherencias De dos desechos Quemados de geriátrico Tenían lo que necesitaba Dos desechos Quemados de geriátrico Pero bueno, Alan Como él es así ¿Esto qué es, tío? Wow Esto parece una cosechadora, eh Sí Vale Sí, es una cosechadora No me acordaba No me acordaba, tú No me acordaba No me acordaba No me acordaba de esto, tú Buenísimo Ya está Poder A ver, loco A ver si tienes más puntería A ver A ver, ahora vienes tu pringao Ahora viene este pringao Ahora viene este pringao Automotivado aquí Vale A ver, un momento Vamos a pillar las cosas de aquí Hostia, qué rápido, ¿no? Acabo con la cosechadora Igual me pasó con la excavadora, tú No sé A ver, está claro que si usas las bengalas es lo mejor Si es la linterna, tío, vas a tardar un siglo Vale Bueno, no parece que haya nada más por aquí Alguna historia o alguna movida del manuscrito Obviamente por ahí no puedo entrar, ¿verdad? Tendré que dar Es que estamos dando una punta cantidad de vueltas Porque el tío este no sabe saltar vallas Que flipas Es que es increíble, tío O sea, me estoy pegando Me estoy pegando Eso de ahí arriba Es que es esto Ah, es la luz Me estoy pegando una cantidad de vueltas Por un sitio Por no saber saltar una vallita de un metro y medio Brutal Es que es increíble, tío Lo juro A ver Vale, ¿y ahora qué? Para allá, ¿no? ¿Esta de aquí qué es? Hostia, cuidado, ¿eh? No sé si aquí A ver Supongo que no puedo hacer nada más, ¿verdad? No Tengo que entrar por aquí Coger llave del silo Vale Y el silo es aquí No Espérate Si de aquí es De aquí vengo Claro Aquí está la cosechadora ¿Dónde está el silo? Ah, vale Vale, 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 vale Es aquí Mira el alcohol, ¿eh? ¿Esto es el alcohol? ¿O lo que usan para hacer el alcohol? Supongo Creo que vamos a tener que hacer puerta a la vez para abrirla Parece muy pesada Macho, ¿en serio? Necesitaba yo a Barry para abrir esto ¿Qué? Ah, vale, aquí Creo que esa es la granja Ya casi hemos llegado ¿En serio? No, a ver, teníamos que abrirlo Deberíamos sentirnos como en casa Valhalla Venga, a la una A la una A la de dos A la de tres Los escudos, tío Qué grandes Oh God Know the truth Todo Dios sabe la verdad Toda la razón Qué grandes, tío Como mola la casa No hay luz Será mejor que echemos un vistazo a los fusibles No hay luz Qué novedad A ver Todo lleno de escudos Buah ¿Qué es todo esto? Ah, cohetes Un disco de Un disco de oro No, de platino ¿De qué es? No sé, no lo veo Pero tuvieron un Un premio Tiene pinta de que alguien Ha vivido en esta casa Creía que los Anderson Estaban en el manicomio Mira un manuscrito Sí, creo que en la clínica No lo sé El misterio de la semana perdida Los gritos de Alice Resonaron en la noche Me vi corriendo hacia la cabaña Con la linterna en la mano Seguía a mi yo del pasado Era como un observador extracorpóreo Un viajero en el tiempo En un sueño de embriaguez y locura Era el comienzo La noche en que Alice Había desaparecido El misterio de los acontecimientos De la semana perdida Estaba a punto de desvelarse Vigilan mucho A ver si es verdad Mira, aquí están Uy, 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 uy Esto sí que me parece Que sale el copy Lo siento mucho Ah, no, pero esto está No, este no, este no Este está todo el rato Haciendo lo mismo Una guitarra, tú Exacto Vale, por un momento Joder, tú La cocina No hay nada por aquí No hay nada por acá Todo lleno de escudos, eh Es increíble Todo lleno de escudos, tío Y pósteres y cosas Vale Y por supuesto Un escenario en el salón En lugar de una tele Tienen un escenario Vale Eso sí que voy a quitar Voy a quitar la Voy a quitar la música Ahora, eh Esto es la letra De la canción Es que si no Voy a saltar el copy aquí Temazo, eh Es el De Poet and the Muse El Poeta y la Musa Se llama la canción De Poets of the Fall Tenemos que encontrar A Cynthia Weaver Pasaremos la noche aquí Y volveremos al pueblo En cuanto sea de día Queda mucho para que amanezca Mejor descansamos Y por descanso Quiero decir alcohol Venga, Barry Esto es Madre mía Pillamos una turca aquí Que flipas, ¿verdad? Siento lo de Aries ¿En serio? No nos llevamos bien Pero vamos a encontrarla ¿Vale? Me da igual Que seas un cabrón Y estés de Atar Seguiré a tu lado Pase lo que pase Siempre Eres como un hermano Soy un escritor, hermanito Eso es Si quisiera Podría escribir Diez libros al año Y serían las mejores novelas Del año No, no puedes Si tienes razón No puedo Pero podría Soy un escritor ¿Qué? ¿Qué monos le echan a esto? Siento como si se me fuera A salir del cerebro Por la nariz Voy a copiarles La receta De esos vegestorios Y seré Un millonario En alcohol Te ha hecho de menos Barry Me gustaría Que estuviera aquí Lo sé Al Lo sé Todo saldrá bien Haremos Que salga bien Gracias Yen Número Siento como si me fuera Me gustaría Me gustaría Tala Te writer Tala 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 Te Tala ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Wow! ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Tranquila! ¡Ya voy! ¡Era un sueño de locura y alcohol! ¡Ayúdame! ¡Sigue awake! ¡No está awake! Era la noche en la que Alice y yo llegamos a Bright Falls. Cuando Alice desapareció, tenía una oportunidad de ver qué ocurrió. Recordé mi sorpresa al ver la cabaña sin luces. Alice jamás las había apagado. ¡Alice! ¡Alice! Eso es lo que ocurrió. Correcto. 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 Tú imagínate encontrarla aquí debajo. ...en aquella oscuridad. Debí de pensar que se había ahogado. ¡Alice! 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 Fui presa fácil Mire la cabana ¿Hay alguien en la ventana? ¿Alice? Tal vez no se ahogó después de todo Tal vez esté dentro ¡Alice! ¡Sí! La presencia oscura me había tocado Había clavado sus uñas en mi mente Y me había usado como a un títere Para que escribieras lo que querías Tiene que estar en alguna parte Tal vez arriba en el estudio ¡Alice! Sí, allí está Ya puede pedir disculpas ¡Alice! Se reirán de todo este asunto Y podrán dejarlo atrás ¡Alice! No está aquí Fue usted un idiota al pensar No, está muerta Se ahogó ¡No, no, no! Es culpa suya que su mujer hañamado Culpa suya Ella solo quería ayudarlo a escribir Usted la ha matado ¡Aaah! ¡Oh, shh! Aún hay esperanzas Coldron Lake es un lugar especial Aquí tiene la capacidad De cambiar las cosas A escribir Él debería que escribiese Le diré qué hacer Puede escribir su regreso La historia se hará realidad Y todo volverá a estar bien Ella tenía Alice Y el manuscrito era el rescate Que debía pagar Sí Escribiré Escribiré Lo resolveré La traeré de vuelta ¡Oh, shh! 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 Jagger era mi editora Y me susurraba al oído Asegurándose de que el argumento La hiciera más Y más poderosa Poderosa Creía que estaba salvando a Alice Ella quería que creyeras eso Inteligente O sea, es la oscuridad Que se está haciendo pasar por Bárbara ¿Sabes? La oscuridad es lo malo de todo No es que Bárbara controle la oscuridad Si con la oscuridad Se hace pasar por ella Confuso y aturdido Con la mente consumida Por las tinieblas Y el miedo Lo único que podía hacer Era huir La semana en la cabaña Estaba pasando factura O sea, la semana Conciencia a toda velocidad Y ahora viene el accidente Seguro que aquello tuvo un coste terrible Para Shane Y lo sumió aún más En la cima en la que ahora moraba Había logrado debilitar A la presencia oscura Esa noche estuve a salvo Ahora entiendo muchas cosas Es mi culpa Eso es James Joyce Es tu culpa Y vas a pagar por ello Hostia Madre mía O sea, que esta semana que estuvimos Out Estuvimos escribiendo Para la presencia oscura ¿Para qué? La presencia oscura Está atrapada En el fondo del lago Y nos quiso hacer de managers Intentándonos convencer Que si escribíamos Lo que ella decía Salvaríamos a Alice Pero lo único que se estaba Intentando salvar Era la propia presencia oscura Pero nosotros fuimos astutos Y añadimos a una variable Que ella no controlaba Que era Thomas Shane Arrojando luz La suficiente luz Como para escapar De esa espiral de oscuridad Y poder volver a la realidad Otra vez Me parece, tío Acojonante, tío Pero a puta mente acojonante Acojonante, acojonante Es que Acojonante es poco, joder Final del episodio 1 Ah, sí, 1 No sé ni lo que digo Episodio 4 Es que tengo la piel de gallina Completamente Anteriormente en Alan Wake Influido por la presencia oscura Escribí una historia de terror Que se hace realidad Jagger fue mi editora Para asegurarse De que el relato La hiciera cada vez Más y más poderosa Una parte de mí Fue lo bastante consciente Como para escribir Mi huida Podemos crear algo Simplemente maravilloso El W fluye de alguna manera En las obras de arte Que se crean aquí A que se vuelvan ciertas Mi madre me dio Un interruptor viejo El chasqueador Alice está en una oscura prisión Debo encontrar a Cynthia Weaver Para acabar esto Es tu culpa Y vas a pagar por ello Episodio 5 El chasqueador Se espera una asistencia récord De los condados limítrofes Naturalmente esperamos Batir el récord De la fiesta del alce Celebrada el año pasado En la vecina Water Damas y caballeros A veces me han preguntado Que tiene de especial La fiesta del venado Y creo que puedo resumirlo En dos palabras Amistad y comunidad Nos espera una gran fiesta Pero intentad reservaros Para mañana Y no os echéis A perder esta noche ¿Vale? Lo tengo Alguien vendrá por ello Cuando llegue el momento Lo dijo Thomas Lo escribió La clave es asegurarse Mi deber es mantenerlo a salvo Bajo Luz Siempre iluminado Volvemos a Bright Falls Habían desaparecido El agente del FBI Se las había llevado Me parece Me parece como Si la lengua Se hubiera cagado En mi boca Espera ¿Estamos en la cárcel? Esto está chungo Es un buen resumen Vaya telado Nunca volveré A beber He de hablar con Weaver Es la que sale en la canción La señora de la luz ¿Quién? ¿La chalada? Lo que tú digas Pero ahora estamos encerrados aquí No nos van a... ¿Quién ha interrogado a Wake? Tenía que hacer algo antes Serif Y le diré que ha sido Una lectura interesante Que contento estás Ya es nuestro Raymond Chandler Peso, tío Incluidas pruebas De conspiración Para asesinar A un agente federal No va a librarse De esta ¿Me oye? Fred Eastonelli ¿A asesinar A un agente federal? Agente Nightingale Quiero hablar con su superior Bueno, todos queremos algo, Serif Yo quería mi... Mire, lo siento Pero no va a ser posible Agente Nightingale Insisto Wake, ¿qué pasa? Que no le engañen, señora Es un truco Eso es evidente Vale, ya estoy harta de esta mierda Wake Le voy a confiar esto Bromea Agente Nightingale Su opinión tendría más importancia Si estuviera sobrio Y yo creyese que ha venido Para un asunto oficial Vuelva Vuelva a su celda Stephen King Si quiere salir de aquí Será por encima de mí Un momento Hasta luego Luz Necesitamos luz Es la única forma De luchar contra esto En mi despacho Sus cosas están allí Sígame Vale, bueno, un momento Nightingale lee el manuscrito Nightingale intentó dar sentido al manuscrito Era inconexo y extraño No entendía ni la mitad Pero sonaba bastante real Incomprensiblemente real Sacó la petaca Cuando llegó a la página Que describía Cómo llegaba a la página Que le hizo sacar la petaca La cabeza le daba vueltas Pero no a causa de la bebida Somos como patos de feria Tranquilo Puedo activar La electricidad de emergencia La presencia oscura Ataca a Nightingale Nightingale sentía que la situación Se le escapaba de las manos Pero aún podía sujetar Con firmeza la pistola Estaba dispuesto a disparar A que eso ocurriera Por encima de su cadáver Y sin embargo Dudó Ya había visto ese momento Antes Lo había leído Lo había leído Estaba paralizado Por el de Javi Por el horror De ser un personaje De una historia Que alguien había escrito Entonces la monstruosa presencia Se abalanzó sobre él Y lo arrastró Hacia la noche Sabéis también ¿Qué significa esto? ¿No? Pues básicamente Que nos lo vamos a encontrar Más adelante ¡Ey! Bengalas Bueno, una Una bengala Yuju Ah no, dos Yuju por dos Ahora un momento Por aquí hay algo Interesante Ya me vuelvo loco Tío Si me dan cosas Tío No, aquí no parece Está todo cerrado 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 Me parece a mí que ¿Sí? Nice ¡Hombre! ¡Eh! Esto no era mío Esto no es Me habéis cambiado la linterna Solo bajo la luz Debo encontrar a Cintia Weaver Ella podrá ayudarme Luz Corre Cintia Vive en la antigua central eléctrica Puedo llevarlo en un momento Menudo sitio para vivir tú Oh Escopeta Vale, vale Me han quitado la linterna Se me la han cambiado Pero me han dado una escopeta Nice Venga, Wheeler Necesito que los llame Y les repita un mensaje De mi parte La noche se levanta ¿Entendido? Ellos sabrán qué hacer ¿La noche se levanta? ¿Como la serie de la tele? Entendido Ey, aquí está el tío De la radio Main ¿Quién es Frank Bricker? ¿Un familiar? Es mi padre Ey ¿Esto es como una sociedad secreta? ¿Puede hacerlo? Estará seguro aquí dentro La electricidad de emergencia funciona Hay que alertar a esta gente Por si no volvemos Ah, pero Van a volver a por mí, ¿no? Sí En cuanto esté listo el helicóptero Gracias, Wheeler Le debo una Vale Vamos, Wake Por la parte de atrás Y resaca, pide pizza ¿Crees que habrá manera De pedir una por aquí? Ay, Barry, Barry Como te quiero Vámonos Hola, señor Bricker Soy Barry Wheeler Un momento Sí Sé que es tarde Pero, escuche La sheriff, Sarah Me pidió que le dijera La noche se levanta ¿Vale? Supongo que ella Sí, señor Vale Yo No Está bien Está muy ocupada Por eso me pidió No, no De hecho, soy Agente literario Solo le estoy ayudando Porque está muy ocupada Que quede claro Que soy agente literario Tú, ¿qué me tienes que decir? El padre de la sheriff Es admirador tuyo, Al Dice que eres lo mejor Que ha habido en el género policíaco Desde James Elroy Aunque creo que estaba Un poco trompa Vaya grande, tío Vaya grande, tío Bueno, a ver Podríamos estar esperando A ver qué dice Pero Joder Lo que acabó con Nightingale Habrá destrozado Los controles del portón Desde aquí No llegamos a la caja De controles de la puerta Debemos ir al otro lado Por la azotea Voy yo Cuando cruce Abriré la puerta Sheriff Cúbrame Y quédese bajo la luz ¿De acuerdo? Mmm Vale Aquí esto está cerrado Busca la forma De subir al tejado Tiene que ser Ah, mira Ahí La escalera No se nota que Barry Le va el tema de hablar Y de ¿Qué coño? Enfocar Tenía que llegar al tejado Para pasar al otro lado Del portón Ah, que hay oscuridad Aquí Qué cabrones Cómo te lo ocultan Cómo se nota que Barry Trabaja de eso, eh De hablar con la gente Y tal Tiene mucha labia El tío Es muy pesado Pero tiene mucha labia Pobre de aquí Van bicharracos Esto creo que Es que no sé si eliminarlo O pasar del tema Porque si vienen enemigos Me van a tocar los cojones Esto Me han dado la linterna Del principio, tío Joder Macho Qué cabrones Encima No es la de la resistencia Es la del puto principio ¿Sabes? ¿Qué pone ahí? En la luz Puedes Ah, vale Irlo, sí Aquí se arma bastante ¿No? Creo Creo recordar Que se armaba bastante Vamos a quitar este Más picharracos De laverno Vale Vale Claro, todas las bengalas Que me han dado A la mierda Te las dan para esto Básicamente A ver Creo que puedes llegar A hacerlo con la Con la pila Pero esto es una mierda Tío Son un montón de pájaros Pios Pios Cierre 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 Peoria Cierre 500 Cierre Con la trustees Re algod 완밥 Día Cierre 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 Joder Cierre Cierre Vale, ya está Bueno, Alan ¿Sabemos saltar? ¿O me tengo que enfadar? Es que es horroroso El sistema de salto de este juego, tío Te lo juro, ¿eh? Eh, sheriff La clave, la noche se levanta ¿A qué viene? Es una broma Decimos que Bright Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie Este pueblo A veces es muy extraño Aunque nunca tanto como ahora Tiene que puentear la caja de mandos dañada ¿Cree que soy electricista? ¡Espere! Vale Vale A ver Menudo viaje No se aleje mucho Primero hay que ir al ayuntamiento Las llaves del helicóptero están allí Puedo, prepárese Buenísimo ¡Gracias! ¡Ostia! Escopeta ¡Vamos! ¿Dónde está el tío este? ¡Buena! Buena, buena Así me aguarda el juego, tío Mira, Bright's Dinner ¿Puedo entrar? Mira, nice Punto y control Bueno, people Pues vamos a dejarlo aquí Que llevo casi una hora Ya habéis visto la cantidad de cosas Que han ocurrido hoy ¿Vale? Hemos estado en la granja de los Anderson Finalmente, pues Bueno, finalmente Después de conseguir ese Beber ese elixir Hemos recordado ¿Qué ocurrió aquella semana? ¿Cómo nos manipuló la oscuridad? Para hacer creer que salvando a Alice Pues así Escribiríamos la historia correcta Por eso solo quería salvarse ella Entonces nosotros Pudimos escapar de esta espiral de oscuridad Hasta el punto de coger el coche Y meternos Un buen leñazo ¿Vale? Pero claro, en la historia Habíamos hecho desaparecer La cabaña del lago Es que me parece increíble, tío Entonces Esto ha sido Gracias al beber el alcohol Nos hemos despertado Y nos han arrestado Por un supuesto asesinato De un agente federal Que no sé qué coño es Nightingale nos tiene muchas ganas Es la excusa que tiene ¿Vale? Entonces nos hemos escapado Y ahora Tenemos que seguir a Sara Nightingale Lo ha orgullido en la oscuridad Porque estaba escrito Y ahora probablemente Nos encontremos con él Sin más que te espero que habéis pasado Un rato divertido, entretenido, agradable Muchas gracias a todos Por el apoyo Que estáis dando a la serie De verdad Para mí es un placer Jugar a Landway Con todos vosotros Aquí otra vez Después de tantos años Ocho años del primer Let's Play Cuatro o cinco Desde el segundo O sea, la verdad Y es un juego Que probablemente De aquí a unos años Volveré a él Porque me encanta Así que bueno Por supuesto Si os ha gustado el vídeo Un buen licazo Siempre me ayuda Para que así YouTube sepa que guste el vídeo Y lo recomiende A vuestros compañeros A los que no son compañeros A toda gente Y por supuesto En próximos días Continuamos con esta Terrorífica historia Aquí en Brightfalls Y más que invitadas Invitados Estáis Un saludo gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao Chau